César Vega de Ticatán y visitando el Parque Nacional del Café de Rainforest en la zona justamente de cultivo de piña orgánica, de Highland Coffee. Excelente ver el tremendo esfuerzo que se puede apreciar para lograr una piña de calidad orgánica. Realmente muy impresionado con todo lo que estoy viendo, porque no solamente es piña, es café, es papaya, cultivos de diferentes tipos que respetan a la tierra, tanto en su fertilización como en su protección. Entonces, muy contento de estar acá. Esto es una zona que justamente es el límite de Junín con Cerro de Pasco. Al frente tenemos Villarica y para el lado del sureste tenemos a La Merced. Entonces, muy contento de estar acá con los amigos de Highland Coffee, digamos, y tremendo esfuerzo que ellos realizan para lograr cultivos orgánicos. Gracias por ver el video.